¿Qué es lo que se ha hecho en el sentido de que es bien importante un problema que es un medio que resalte los beneficios, las ventajas que las soluciones entre los de información y comunicaciones traen para los distintos gobiernos? Yo como mía de esta firma analista, constantemente puedo leer, analizar casos relevantes de todos los sectores y creanme que los que más daban la atención son aquellos que están alineados a la transformación digital. Hoy si ustedes practican con cualquier fabricante de tecnología díganse a quienes tienen color azul, color rojo, color amarillo, quien te quiera, su mantra para este año es transformación digital. Y cuando vemos y observamos los proyectos que ustedes vienen ejecutando de dos años para acá, están totalmente alineados a esta transformación digital que está basada en cinco grandes pilares. Uno, que tiene que ver con la misión de tener una transformación digital desde la cabeza de quien lidera y observa cómo va a tendencia el ciudadano a las empresas y ese es el primer pilar y se está dando en el sector público. Dos, la transformación digital a nivel de información y ustedes son los que están ejecutando esa transformación digital, se llegue a cabo todos los procesos de gobierno. Tres, la transformación digital a nivel del modelo de negocio. Es decir, cómo se están entregando los servicios a los ciudadanos, a las empresas desde distintos canales utilizando nuevos modelos, ya sea a través de nube, ya sea a través de dispositivos móviles, ya sea a través de dispositivos de IoT. Están entregando servicios. Cuatro, la transformación que tiene que ver con con el talento. Hoy estamos incorporando milenials a cada uno de los procesos de negociación, a cada uno de los procesos sustantivos de sus organizaciones. Y observamos que los milenials, así como usuarios, clientes, ciudadanos, tienen otra mentalidad de hacer cosas que ustedes también están captados en esos milenials en la transformación digital. Y un punto grande tiene que ver con cómo atender a los ciudadanos en múltiples canales, en múltiples plataformas, en maneras distintas, no solamente para la transformación unidireccional, que debería ser un diálogo con el ciudadano que se está gestando en todos los procesos. Entonces, ahora que yo voy a tener una oportunidad de realizar proyectos comerciales, proyectos que ya ya se van a aplicar precios, observa que ustedes, si han estado en esta transformación digital, al menos desde hace un momento, cuando los otros sectores, y yo puedo hablar del sector financiero, banca, servicios, del sector de manufactura, del sector comercio, están en 10 años sin viajes a la transformación digital. Entonces, quiero solicitarles, la verdad, reconocer el gran trabajo que han hecho como sector, creando y desarrollando estos proyectos, y yo creo que lo más relevante es que estos proyectos se mantengan. Así haya cambios a la administración, así haya nuevas iniciativas, los proyectos se tienen que mantener, porque es el reto que yo le hago como analista, que muchos de ustedes, que estos proyectos se mantengan y crecen. Entonces, agradezco la invitación a Hugo por esta, eh, darme a una oportunidad de transmitir estas palabras, y ahora estoy muy contento de estar aquí, y creo que el talento de TI que está aquí, y felicidades a todos, creo que todos son ganadores. Muchas gracias. 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 Gracias.